Ahora nos enlazamos vía Skype con José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. La delegación del gobierno ha notificado ya formalmente a la Alianza Cívica sobre su decisión de no continuar en la mesa de negociación. ¿Por qué incrementará la crisis? El desempleo y profundizará las dificultades económicas de los nicaragüenses. Pero Ortega de nuevo desprecia a los nicaragüenses y solo comunica a los testigos y acompañantes que de forma indirecta informan a algunos medios y así es como el pueblo de Nicaragua y la Alianza Cívica conoce de esa fatal decisión de parte de Ortega. Se supo precisamente que el gobierno envió estas cartas al Vaticano y a la OEA notificando que abandonan el diálogo. Y los testigos y acompañantes, el nuncio apostólico Waldemar Somertagui, el representante de la OEA Luis Rosadilla, se han comunicado con ustedes. ¿Cuál es la reacción de los testigos? Hasta este momento solo el nuncio apostólico se ha comunicado con la Alianza informando de la carta que le dirigiera de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, cerrando la posibilidad del diálogo, de la negociación. Pero la Secretaría General de la OEA y el enviado especial Luis Rosadilla no han comunicado nada a la Alianza ni a los medios de prensa, como sí lo hizo el nuncio, de que ellos también habrían recibido una comunicación en el mismo sentido. ¿Y cuál fue la reacción del nuncio apostólico? ¿Qué le dijo exactamente? Bueno, el nuncio se siente, como lo dijo públicamente a algunos medios, que se siente impactado, ya que el Vaticano siempre ha buscado el entendimiento del don de Nicaragüen, se ha propiciado un acuerdo, una mesa de negociación, apostó que esta iba a dar resultados y no se esperaba pues esta posición, esta negativa del gobierno que abre pues la puerta a un panorama más difícil, más complejo y que hace previsible, verdad, mayores sufrimientos para todos los nicaragüenses. El régimen alega que la mesa de negociación concluyó porque la contraparte, es decir, la Alianza Cívica, se ausentó de manera definitiva. ¿Cómo interpretan políticamente esta decisión del régimen de enviar esta carta y de este argumento? Es claro que el gobierno se encontró con una alianza cívica que no estaba dispuesta a permitirle su permanencia en el poder. El objetivo primordial de Ortega es lograr unas reformas electorales y organizar unas elecciones en que él continúe controlando el aparato estatal para asegurar la permanencia de la dictadura en el poder más allá de las próximas elecciones. Y encontraron en la Alianza Cívica la firmeza, la determinación y el compromiso con la democracia que le permitieron visualizar que a través de lo que estaba dispuesto en la hoja de ruta, en el sentido que los acuerdos deberían ser consensuados, es decir, tener la aprobación de ambas partes, le era imposible ante esa posición de compromiso democrático de la Alianza lograr el tipo de reforma que ellos andaban buscando. Y ahora han anunciado que intentarán un camino diferente, el camino de reeditar los pactos con los partidos al atre, los conocidos como partidos zancudos, que ya han llegado a acuerdos en el pasado, que solo han traído fraude, exclusión, desconfianza de la población y altísimos niveles de abstención. Porque la salida de Nicaragua, como nos lo ha ratificado el secretario de la Alianza, Luis Almagro, es unas elecciones. Pero unas elecciones es un ambiente de confianza, de credibilidad de toda la población. Y esta confianza solo se podía generar mediante el mecanismo del consenso en las mesas de negociación entre la Alianza y el gobierno. Con el abandono del gobierno de la mesa de negociación, ¿qué va a hacer ahora la Alianza Cívica, señor Palé? ¿Han contemplado alguna otra alternativa política? La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia va a continuar luchando por estos dos objetivos. Y mientras persista la dictadura, no puede haber justicia, no puede haber democracia. Vamos a seguir, continuar asumiendo nuestra responsabilidad para lograr esa Nicaragua que tanto soñamos. Y lo haremos promoviendo la unidad con todos los sectores democráticos, impulsando la conformación de una gran coalición democrática y fortaleciendo la organización. Unidad y organización serán la respuesta de los nicaragüenses. Y ahí estará la Alianza Cívica lado a lado, hombro a hombro con otras organizaciones, luchando internamente. Y también haciendo uso del Frente Internacional, que igualmente está demandando que la salida de Nicaragua sea una salida negociada. Pero entre la Alianza Cívica y el gobierno, como incluso en la mañana de hoy, lo ha ratificado el comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Internacionales, Josep Borrell, y lo ha también reproducido en un Twitter la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, en que la negociación y la salida, y que Ortega está equivocando al negarse a continuar buscando con la Alianza Cívica esa salida negociada y democrática. ¿Han puesto ustedes alguna esperanza en la comisión que se formaría en la OEA para que entable un diálogo con el gobierno y de esta manera retomar esa negociación? Efectivamente. Desde que se conoció la resolución de la Asamblea General en Medellín, la Alianza comunicó que acataba esa resolución, que mandataba restablecer la negociación entre la Alianza y el gobierno. Y nos pusimos a disposición del Consejo Permanente, eventualmente la comisión, para colaborar con ella. Y lo hicimos porque Medellín abrió un nuevo escenario, un escenario donde la resolución plantea que la negociación tiene que estar basada en el cumplimiento de los acuerdos. Lo reitera de forma expresa. Y esta es la situación... Precisamente el régimen no cumplió con los acuerdos y entre esos está la liberación de 120 presos políticos que no han sido liberados. ¿Qué puede hacer la Alianza para presionar fuera de la mesa? Emplazar al gobierno, volver a la mesa casualmente, para evaluar ahí el incumplimiento y apuntalar hacia ese necesario incumplimiento. Ortega hoy, al retirarse de la mesa, nos está diciendo que no tiene voluntad en liberar esos 124 presos políticos porque todos los días se incrementan con los secuestros que hace. Y nos está diciendo, y le está diciendo al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, que no está dispuesto a devolver los derechos y garantías que ha conculcado mediante una subvención de facto, ya que el segundo acuerdo suscrito, que es de restitución, derechos y garantías, está también plenamente incumplido. Y por eso, habiendo Medellín y la OEA puesto su atención en que las negociaciones deben darse, pero cumpliendo los acuerdos es que nosotros abrimos y estuvimos dispuestos y llegamos al incumplimiento, pero el gobierno no llegó, más bien comunicó que se cerraba toda negociación. Finalmente, ¿qué implicación tiene el fin de esta mesa de negociación para Nicaragua, pero también para el régimen? Para el régimen lo pone en una situación de confrontación con la comunidad internacional. Choca con lo resuelto por la Organización de Estados Americanos, que ha venido aplicando la Carta Democrática Interamericana y que en Medellín decidió potenciar las gestiones diplomáticas para restablecer el diálogo entre la Alianza y el gobierno. Lo pone en una posición de rebelde, no solo frente a la OEA, también frente a las Naciones Unidas, que a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos también ha respaldado el retorno de la negociación y también contra muchos países, en particular la Unión Europea, que como le decía, también se ha pronunciado en esa misma línea, recomendando al gobierno que reconsidere esta decisión de cerrarse a la negociación, que ellos ven como una decisión totalmente contraproducente. Muchísimas gracias, José Palé, miembro de la Alianza Cívica, por esta entrevista.